A distancia, 17 y medio, la orden del árbitro, llega Malán, goolazo de Rampla Junior, bombazo tremendo de Malán en una tarde ideal para entrarle de afuera El 9 lo hace de tiro libre, la mete en el ángulo y Rampla da vuelta al partido, Rampla Junior 2, pegaron 1, bombazo tremendo